PECAM, tu estación de servicio canal. PECAM, tu estación de servicio canal saludamos a la gran audiencia de canal 4 Tenerife desde Madrid estamos en la feria internacional de turismo están a punto de inaugurar Fitur 2014 la organización considera y espera que 200.000 personas visiten esta 34ta edición de una de las ferias internacionales de turismo más importante del mundo 9.000 profesionales de 167 países diferentes del mundo vendrán aquí a convencer a los visitantes a que su destino turístico en sus propias vacaciones sea precisamente el que ellos vienen a promocionar dentro de nada entramos a presentarles el stand de Canarias en esa inauguración con la presencia del presidente de la comunidad canaria Paulino Rivero Baute aquí desde Fitur, desde IFEMA llevándote toda la información hasta tu casa en Canarias modelos. musica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A tu casa, a tu hogar, allí donde estés, viendo y escuchando Canal 4 Tenerife. Música Vaya tan bien como ha ido en el año 2013. Música Música Yo creo que Canarias en general ofrece seguridad, ofrece garantías, ofrece una sanidad europea. Yo creo que tenemos un destino muy bien trabajado de muchos años y yo creo que lo seguimos puliendo y ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo se portó el turismo en esta pasada Navidad? ¿Ese turismo más de invierno? No, el turismo de invierno va muy, muy, muy bien. Es decir, los porcentajes hablamos más de un 90% de ocupación y eso es muy bueno. Es decir, hasta el mes de abril estamos muy, muy, muy bien. Y después, claro, el verano hay que trabajarlo con fuerza porque es cuando menos visitantes. Los inviernos en Santiago del Teide van muy bien y los veranos hay que trabajarlo más. Y bueno, y con esa ilusión estamos aquí, sobre todo de crecer con turismo nacional. Bueno, venimos y en este año la organización de Fitur prevé que sea visitada esta feria por 200.000 personas. Vamos a ver si eso es capaz de conseguirse y que atraiga mucho al municipio de Santiago del Teide la presencia de este alcalde y de su concejal de turismo. Pero también habrá que tener diversas reuniones con turoperadores. ¿Cuántas has cerrado en el día de hoy y en el día de mañana? ¿Cuánto trabajo tiene el alcalde aquí en la feria? Nosotros durante el día de hoy tenemos varias reuniones. Son como seis reuniones las que tenemos concertadas hoy y mañana otras tantas. Y bueno, y sobre todo, pues ofertando nuestro municipio a todos los turoperadores que se quieren acercar a conocer Santiago del Teide. Las personas que nos van a estar viendo en su casa, en su pueblo, se estarán preguntando qué tan efectivo es venir a Fitur cada año. Si valoramos el paso de Fitur en el pasado, Fitur 2013 de Santiago del Teide, ¿cómo lo valoraríamos? ¿Qué resultados obtenemos de pasar por esta feria? Bueno, esta feria sobre todo te invita a saber lo importante que es el turismo. Aquí hay doscientos y tantos países buscando el bien que tenemos en Canarias, que es el turismo. Entonces hay que seguir apostando porque seamos un referente, Canarias, Tenerife y concretamente Santiago del Teide, al que yo represento, porque realmente es un bien que lo persiguen muchos, muchos países y nosotros lo tenemos, lo tenemos que cuidar, mimar y seguir siendo un referente. Desde luego que Fitur no se mide por lo que pueda sacar aquí en concreto en estos días, sino se mide por presencia, que Canarias la tiene muy fuerte, Tenerife también y Santiago del Teide año tras año se ha ido consolidando. Somos municipios que año tras año, es decir, debemos estar en esta feria que es la más importante de España turísticamente hablando y bueno, yo creo que es un cúmulo de años. Nosotros llegamos viniendo 22 años a Fitur y eso hace que los vaya consolidando en cada vez seamos más conocidos turísticamente hablando. ¿Optimista para este año? Desde luego que sí, yo creo que si hay un sector que está tirando la economía en Canarias, ese se llama el turismo y hay que ser muy optimistas con el turismo. Entonces desde luego que sí. Para las personas de la provincia de Tenerife que aún no conozcan Santiago del Teide y que van a ver nuestro paso por Fitur 2014, invíteles a visitar su municipio. Desde luego que aprovechar también las cámaras de Canal 4 para invitar al que no se ha acercado a Santiago del Teide. Sobre todo tiene ahora una estampa preciosa que es los almendros en flor. Ya en este mes de enero y febrero que es espectacular, pues van a tener una estampa preciosa, pero no solo la parte alta del municipio sino esos acantilados los gigantes, esa playa de la arena que anteriormente mencioné como la que lleva más años consecutivamente consiguiendo el galardón de bandera azul. Y yo creo que Santiago del Teide, nosotros el eslogan que venimos a esta feria y ya llevamos tres años viniendo con él es diferente por naturaleza y queremos ofrecérselo no solo a los que vienen a esta feria, sino sobre todo a la gente que los ve a través de televisión, el que se acerquen a Santiago del Teide y encuentren todas las bondades que le puede ofrecer Santiago del Teide. Alcalde, un millón de gracias, que vaya todo bien, que se consigan todos los objetivos que han venido a buscar aquí en esta feria FITUR 2014. Desde luego que muchísimas gracias y ese es el objetivo. FITUR 2014 Situados en el stand de Canaria, para llevarte toda la información donde estés viendo Canal 4 Tenerife, continuamos preocupados por la zona sur de Tenerife. Nos vamos a situar en este momento y concretamente en el municipio de Arona, estamos acompañados de su alcalde, don Francisco Niño. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Con mucho frío? Sí, pero se agradece el contraste, aunque en Arona, con el graninieve que tuvimos y estos temporales, la temperatura tampoco está muy allá diferente. Lo que pasa es que la ventaja es que en cinco minutos estás en la costa y ya estás con el sol y la playa y ese es el gran contraste y el gran tesoro que tenemos ahí los aroneros y los canarios en general. Alcalde, cuando estamos aquí, cuando estamos en Madrid, cuando estamos en FITUR y cuando tenemos este frío, creo que tenemos más ganas de promocionar nuestra isla como el mejor clima del mundo. ¿Qué propuesta traemos este año para atraer visitantes al municipio de Arona? Bueno, el sol y la playa se vende y lo vendemos todos, porque además es nuestro gran tesoro. Nosotros este año, siempre en el afán de ser un poco vanguardistas y tratar de romper y ser pioneros y referentes en el tema, pues nos hemos decantado por presentar un nuevo logo que prácticamente es similar al anterior, mejorado si se cabe, y en el cual queremos reflejar todas las bondades que tenemos en nuestro municipio. No solo el sol y el mar, sino que también tenemos nuestras medianías, nuestra gastronomía y todas las cosas buenas que en ello las tenemos que poner en valor para que la gente las conozca, para que la gente las disfrute y para que la gente las conserve y las cuide. Por ahí van los tiros de la sostenibilidad. ¿No es una propuesta un poco arriesgada cambiar el logo? No, porque ya lo verán, yo casi ni me di cuenta cuando lo cambiamos. La verdad es que únicamente cambia un color de un aspa por darle otro sentido, el verde, que no lo teníamos, y ese verde de la sostenibilidad, esa marea verde que en toda Europa corre con el tema de la sostenibilidad, pues lo queremos reflejar en nuestro logo. Arona es uno de los municipios, turísticamente hablando, más importantes de Canarias. Hay que trabajar mucho para mantener ese galardón. ¿Qué planes vamos a desarrollar este año 2014 para que crezca, si se puede, más el turismo en Arona? Fundamentalmente lo que comento, hacer hincapié en implicar al sector privado, junto con el público, que vayamos de la mano y que todos tiremos del mismo carro para ir poco a poco subiendo un escalón más. Evidentemente, turísticamente hablando, el referente Arona de la zona sur en general, prácticamente tenemos el porcentaje más elevado de recepción de turismo y hay que darles una calidad que es la que hace que sigamos siendo los de turismo más repetidor de todo el mundo. Esa es una gran ventaja. Cuando ya ves que prácticamente el 50% de las personas han visitado ya la isla más de 5 veces, es una cosa que te llena de orgullo, señal de que las cosas se van haciendo bien y que la gente va conociendo, comparando y repitiendo donde mejor la tratan, donde mejor la cuidan y donde mejor lo pasan y disfrutan. ¿Se mantuvo, subió o bajó el visitante de invierno esta temporada en Arona? Esta temporada ha sido batiendo récord. La verdad que no hay que morirse los laureles ni dormirse, pero la verdad que ahora en esta época de bonanza es cuando realmente hay que seguir con ese chip que la crisis nos ha dado, que es audizar el ingenio. Seguir agudizando el ingenio, aunque lleguen mejores tiempos, para potenciar más esa marea de gran flujo de turistas, para que sigan repitiendo y sigamos con esa marca y ser referentes en la repetición del turismo. Vienen a trabajar mucho, duro, en el día de hoy y en el día de mañana, aquí todos los representantes de los diferentes municipios de Canarias para atraer visitantes. Una de esas maneras es sentarse con los turoperadores. No sé cuántas entrevistas tiene usted cerradas para estos dos días. Bueno, en estos dos días hay, pues cada hora hay una entrevista programada. En los cubículos, dada la crisis, seguimos con la crisis, son muy reducidos y queremos estar todos y no podemos estar todos. Entonces, realmente se va una persona por municipio, ¿no? Y luego ya hacemos reuniones y nos pasan toda la información a todos. O sea, que hay un buen equipo, parte de Turismo Tenerife, siempre es el que concierta todas las citas y nos tiene informados al minuto prácticamente de todo lo que haya que hacer y de apoyarlos y ellos apoyarnos a nosotros en todas las cosas que hacemos, ¿no? La verdad que ayer estuvimos en el foro, el séptimo foro de Excel Sur. La verdad que los ponentes que estuvieron, la categoría es la primerísima, primerísima a nivel mundial y aprendes mucho y coges conceptos. Como yo siempre he dicho, cuando yo voy a los congresos o a los cursos de medicina, siempre voy un poco para saber que las mismas burradas que se hacen, se hacen en todas partes igual. Burradas en el buen sentido, no se me vayan los pacientes a asustar, sino simplemente que no cambian mucho las cosas, pero sí tienes que mantenerte al día, los pequeños matices, las corrientes, los cambios, la evolución que esto conlleva. Hay que estar al día, tanto en cualquier profesión, ¿no? Hay que seguir los vientos y coger ahora, como decían ayer, ahora el viento son favorables y hay que orientar las velas hacia ese viento favorable, pero hay que reorientarlas, evidentemente. Si te quedas en casa y esperas que se orienten solas, a lo mejor acabas dando vueltas en círculo, ¿no? Bueno, pero también tienen reuniones a pie de están, no paran un segundo, aunque esas reuniones no vengan pactadas, fluyen en el momento y pueden sacar muchos beneficios. No, indudablemente, y entre ellos entrevistas, el dar a conocer desde, gracias a ustedes, el que nos permiten a través de las cámaras, a través de la radio, pues, un poco informar a todo el municipio de todas las cosas que estamos haciendo para repercutir en nuestros habitantes. Y la verdad que es una suerte poder contar con todos ustedes que nos apoyan a pie de cañón. Y luego, todos los conocidos que vas haciendo temas que tienes pendientes en la isla, que nunca los coincide, pues aquí los tienes a todos. Entonces, ahí tengo que hablar esto con este, este con el otro. Entonces, nos repartimos el trabajo entre Evelyn y yo, y este año me ha acompañado el Consejeral de Cultura, porque queremos hacer un obsequio a su Alteza, a sus Altezas Los Príncipes, en reconocimiento de habernos dejado el nombre de la Infanta del Honor para nuestro auditorio. Y queremos darle un presente para el reconocimiento de esa sesión, ¿no? ¿Orgulloso de ser aronero? No, por supuesto. Yo siempre, ya he vivido más en Arona que en cualquier otra ciudad del archipiélago. Bueno, pues, invite a todas las personas que nos van a ver a través de esta pantalla, de esta cámara de Canal 4 Tenerife, en toda la provincia, aquella persona que no ha visitado, que lo dudo que exista, pero que no haya visitado el municipio de Arona, se acerque, que también necesitamos a nuestra gente para que nos visite. Yo les invitaría, sobre todo, a que entren en nuestra página web, en la nueva, que se van a sorprender de esas imágenes, que yo cuando las vi por primera vez, digo, tengo ganas de visitar eso, porque ya lo he estado, lo he visto, pero te lo enfocan, te lo endulzan, te lo ponen como, haces un buen vídeo, una buena presentación, y te sirve de gancho y de atractivo, ¿no? Y la verdad que se han esmerado mucho y estamos haciendo una página web muy, muy interesante y la verdad que merece la pena que se pierdan ahí cinco minutitos en verlo, porque seguro que les va a encantar. Alcalde, un millón de gracias por atender los micrófonos de Canal 4 Tenerife, que vaya todo muy bien y que el objetivo que vengan a buscar lo consigan. Pues muchas gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad de dar e informar a todos los arroneros y arroneras de que trabajamos por ello y seguiremos trabajando por ello, y por el sur y la isla, que es lo que nos importa. ¡Gracias! Desde el stand de Fitur, desde el stand de Canarias, aquí en esta feria en IFEMA, Fitur 2014 también tiene presencia, todos y cada uno de los municipios de Canarias, uno de ellos, y centrados en Tenerife, ya nos vamos un poquito más para el norte de la isla, es La Laguna, estamos en compañía del concejal de turismo, don Geray Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Encantada de saludarte, yo feliz de tenerte ante los micrófonos de Canal 4 Tenerife. Y yo, y yo de que me tengas delante de los micrófonos, una temperatura bastante agradable en el stand de Canarias, ¿eh? Claro, pues... En el exterior es una temperatura terrible. Es que desde que entras a Canarias, aunque sea un stand que hemos montado, el clima ya es diferente, ¿no? Es que precisamente esa es una de las ventajas con la que compite Canarias, frente a los principales destinos yo creo que del mundo y del turismo peninsular, es que tenemos unas temperaturas estables a lo largo del año, de 15, de 20 grados, mientras en el resto de Europa se rozan temperaturas bajo cero. Esa es nuestra principal ventaja y la tenemos que explotar, ¿no? Concejal, hemos hablado con diferentes alcaldes del sur de la isla, donde venden sol y playa, la propuesta de la laguna es totalmente diferente. Nosotros lo que vendemos es otra cosa, vendemos que somos la única ciudad patrimonio mundial de las existentes en Canarias, defendemos una ciudad de más de 500 años, con un patrimonio profundamente arraigado en la estructura de la propia ciudad, donde hay más de 600 edificios, desde luego, protegidos y catalogados, ¿no? Pero fundamentalmente una ciudad abierta, una ciudad de paz, una ciudad culta, comercial, y que se ha convertido en los últimos años en la principal referencia, no solamente desde un punto de vista turístico, sino la principal referencia para el turismo interior, para gente de Santa Cruz, del área metropolitana, del sur, del norte, que han convertido la laguna en su referencia cultural, patrimonial, de ocio, comercial. Vamos, es un encanto. Yo creo que la laguna ha dado un giro en los últimos años y está para comérsela, ¿no? Bueno, interesante el eslogan, que no sé si es que vienen con eso, la laguna está para comérsela, ¿es el eslogan de Fitur 2014? La laguna puede tener muchos, muchos, muchos esloganes. A mí me gusta la laguna, una experiencia mágica, única e irrepetible, ¿no? Contamos, desde luego, con una ciudad que es completamente distinta, dentro de todo el arco de las Islas Canarias. Es un éxito, en los últimos años se ha pasado, del año 99 de recibir 20.000 turistas, a recibir el año 2013, cerramos con la afluencia turística y de visitantes a nuestra ciudad, de más de un millón de turistas, ¿no? Y yo creo que es un éxito. Esto es el éxito, fundamentalmente, de haber sido declarado hace 14 años, el 2 de diciembre de 1999, Bien Cultural Patrimonio Mundial por parte del UNESCO, ¿no? Sin embargo, lo que ustedes carecen es de una importante cantidad de camas turísticas. Ese es el problema, el principal hándicap con el que cuenta la laguna, es que no tenemos apenas camas hoteleras, tenemos algunos hoteles de altísima calidad, de cuatro estrellas, Laguna Nibaria, el Hotel Océano Vitality en el Puerto de la Cruz, o el Hotel Aguere, pero es insuficiente para la cantidad de flujo de turistas que estamos recibiendo. Yo siempre lo repito, que el día que la laguna sea capaz de darle la vuelta a esa realidad y contar con las numerosas camas hoteleras que le hacen falta, nos convertiremos, sin duda alguna, en el principal referente turístico dentro de Tenerife y dentro de Canarias, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas han hecho su trabajo, hoy la legislación establece que se pueden establecer hoteles y camas hoteleras y hoteles con encanto y casas rurales, lo que estamos esperando a la afluencia de la iniciativa privada que haga realidad esos hoteles, ¿no? Y que cojan esos grandes caserones con los que contamos en el conjunto histórico, caserones de 500, 600 metros cuadrados, y puedan hacer hoteles con encanto de 5 o 6 habitaciones como ya se encuentran algunos establecimientos, como la propia Asomada del Gato en la calle Ancheta, ¿no? ¿Y esas reuniones ya lo han tenido con estas personas que a nivel privado pueden optar por esta opción? Estamos en ello, hay algunos empresarios interesados en abrir camas hoteleras, abrir hoteles y abrir casas rurales, pero bueno, tú sabes que estamos inmersos ahora mismo, desafortunadamente, en una cruenta crisis económica, esperemos que lo demos por superado dentro de muy poco y que la laguna cuente como se merece, desde luego, con camas hoteleras, porque hoy en día el 66% de los visitantes que llegan a la laguna se quedan en el norte de la isla, mientras el 30% lo hace pues en el sur, ¿no? Y estamos perdiendo esa franja de turismo tan importante, todos viajamos, todas las personas que nos están viendo viajan, ¿no? Y después de todo un día de estar dando ruta y estar haciendo kilómetros y dando chola, como bien se dice, ¿no? Llegas al hotel, te duchas y sales a dar una vuelta, te vas a cenar, sales a comprar, en la laguna puedes salir a tomarte una copa y ir al Teatro Leal, ir a cenar, y estamos perdiendo esa franja de turismo, pero la laguna yo creo que las cosas se están haciendo muy bien, no es fruto del concejal que les está hablando, es fruto fundamentalmente, tampoco me canso de decirlo, de los numerosos partidos políticos que han pasado por la corporación, de los numerosos concejales de turismo que han pasado por la corporación, de todo signo político, ¿no? E incluso los que no han tenido la oportunidad de estar en el gobierno, porque estamos convencidos que todos apuestan por que la laguna ocupe, como está ocupándolo en los últimos tiempos, el lugar que le corresponde. Concejal, Canaria viene con toda la intención de recuperar el turismo nacional, ¿lo ha perdido o lo mantiene la laguna? La laguna está presentando unas cifras de turismo muy importantes, nuestro principal sector fundamental de visitantes en la laguna son los ingleses, el mercado inglés, y el segundo el turismo peninsular que se ha resentido en los últimos tiempos, precisamente por esa crisis económica. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que ese turismo vuelva, porque además es el turismo más rentable, porque se encuentra a dos horas de la laguna, se encuentra a dos horas y media apenas de Canarias, ¿no? Y puede regresar en un puente, en un fin de semana, en una fiesta, y sobre todo que es un turismo muy fiel, que vuelve, que quien viene, vuelve, repite. Y es que está notando los cambios que ha tenido la laguna, que no tiene nada que ver la laguna del año 99 con la laguna del año 2014, ni tiene nada que ver con la laguna de dentro de cuatro años, porque es constante la evolución. Yo sé que es dulce, que es mal de muchos consuelos de tontos, pero uno mira con cierta estupefacción una serie de municipios de nuestro entorno y la situación ahí es bien grave. En la laguna también se vive la crisis y la laguna también tiene problemas, pero el dinamismo económico que presenta sus calles y sus actividades empresariales, pues desde luego hace que unos negocios cierren, otros abren, y el saldo siempre es bastante positivo, ¿no? Bueno, si la laguna está para comerse, ¿lo que podemos ir a comer a la laguna? Vamos a hablar un poquito, vamos a invitar a la audiencia a ver qué puede disfrutar gastronómicamente hablando si nos acercamos a ella. Sí, somos ahora mismo, contamos con un centro comercial a cielo descubierto de los más importantes de Canarias. Al contar en las principales calles del conjunto histórico, encontrarse peatonalizadas es una oportunidad para pasear, entrar en las tiendas, entrar en las tascas, tomarte una copa, aprovechar cualquier acontecimiento cultural que haya en la laguna, ya sea el Corpus, la Semana Santa, el Cristo, las distintas festividades, las fiestas de San Juan, las romerías, que sea la excusa para venir a la laguna, de partir con los laguneros, que es el principal patrimonio con el que encuentra nuestro municipio, ¿no? Y que sea eso siempre, la excusa, venir a la laguna, dar una vuelta, tomarte una copa, comer en las numerosas tascas, en los numerosos restaurantes, y yo siempre lo digo, que las actividades turísticas siempre tienen que tener su reflejo económico. Pero nosotros queremos que sigan viniendo muchísimos turistas de fuera, de la península, pero también turismo interior de las Islas Canarias, pero que no vengan a gastar a Doquín, que vengan, paseen, por supuesto, disfruten de nuestro patrimonio, pero que dejen, no gasten a Doquín solamente, sino que dejen recursos en los principales negocios, en los principales establecimientos y empresas de la ciudad de la laguna, ¿no? Concejal, supongo que ya usted tiene muchas reuniones cerradas para el día de hoy y para el día de mañana. Si usted le va a hablar, como nos está hablando a nosotros, inundada quedará la laguna en la fecha venidera de tanto turista. Ojalá, ojalá que la afluencia turística al municipio, porque yo siempre digo municipio, no ciudad, porque la laguna tiene conjunto histórico, que es la parte gorda de nuestra promoción, declarado bien Patrimonio Mundial por parte del UNESCO, pero no solamente somos eso, a muy pocos kilómetros del conjunto histórico, contamos con el Parque Rural de Anaga, con caceríos como Chinamada, El Batán, Las Carboneras o Vejías, que le confieren a todo el municipio ese sabor y ese color tan especial, y también a muy pocos kilómetros del casco y del Parque Rural de Anaga, con la comarca nordeste. No podemos competir en sol y playa con otros destinos turísticos de la isla de Tenerife, tampoco queremos, ¿no? Pero sí tenemos piscinas naturales, bandera azul, por cierto, se ha concedido por segundo año consecutivo la bandera azul a la piscina del Arenisco, en la punta del Hidalgo, que es la única piscina natural de toda Europa, de toda Europa, con esa distinción de bandera azul. Yo creo que es un privilegio para la punta, un privilegio para los punteros y para el municipio. Y ojalá, Dulce, que sea tal el éxito de esta feria, de esta Feria Internacional Fitur, que no solamente en la laguna, sino en Tenerife, no haya donde meter a tanto turista, porque estoy convencido que si a Tenerife las cosas le van bien, a la laguna le irán bien, y si a la laguna le van bien, al conjunto de la isla también. ¡Gracias! Estamos en compañía de Doña Vanessa Sánchez, ella lleva la Consejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Con una santiaguera nos hemos encontrado aquí, en el stand de Canarias, en esta celebración de la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, Fitur 2014. Parece ser que tiene un poquito de frío. Muy buenos días, Vanessa. Pues bueno, es que nos metieron un poquito de miedo antes de venir. Mira, abrígate, que va a ser frío y demás. Y bueno, ya estoy pasando calor, que bueno, que ya como te comenté, pues poco a poco iremos acomodándonos a lo largo de la mañana, que eso se trata. Y como nosotros hemos llegado a Madrid del mejor lugar del mundo, hablando del clima, no estamos acostumbrados a este frío, pero así promocionamos nuestro Canarias con un poquito más de fuerza y con un poquito más de ganas. Sí, ya anoche tuvimos las primeras reuniones con diferentes responsables del mundo del deporte, y bueno, y una de las cosas que se resaltaban, pues era el clima que tiene Tenerife y las Islas Canarias en general, ¿no? Y eso ofrece, eso también es destino, ¿no? El deporte, el ocio, son otras alternativas al sol, la playa, y en este caso lo que yo voy a promocionar este año, al igual que el año pasado, siguiendo la misma línea, pues nuestros senderos y nuestra cultura, ¿no? Con un chingero que tiene una historia bastante buena para lo que es el municipio, y en esa línea hemos venido a FITUD, a trabajar y a vender nuestro destino con nuestro buen clima. ¿Crece el deporte para el turista en Santiago del Teide? Sí, en este caso es Guillermo Évora el que desempeña esa labor, personalmente creo que lo está haciendo muy bien, creo o no, lo digo, es mi opinión, lo está haciendo muy bien porque está dando alternativas a locales, a deportistas locales del municipio, y estos deportistas salen fuera de nuestra isla, de nuestro municipio, y también hacen promoción del destino, y luego también a la inversa, o sea, el turista también reclama no solo lo que es la actividad del avistamiento cetáceo, sino también reclama actividades deportivas, y Santiago del Teide por su clima, y por su mar, y por su montaña, sus terrenos abruptos, pues se presta a lo que es el deporte activo, ¿no? ¿Ayuda a promocionar el municipio para ser visitado esa cantidad de años, tantos años, recibiendo bandera azul en las costas de Santiago del Teide? Sí, bueno, el año pasado ya nos galardonaban con bandera azul en la playa de los Gigantes, es un incentivo para seguir trabajando, para mejorar esa playa que actualmente es muy importante para el comercio de la zona, y bueno, en Playa de la Arena, que vamos, qué decir de Playa de la Arena, que ya se vende por sí sola, ¿no? Y Comunidad de Bienes Adolfo, que son las personas encargadas de tener nuestras playas listas y presentables, pues están haciendo una gran labor, invirtiendo en material, que es muy importante para la seguridad del visitante en la playa, y en esa línea estamos. Hay una muy buena comunicación entre Comunidad de Bienes Adolfo y el Ayuntamiento, y de eso se trata, ¿no? Cuando hay buena comunicación, hay buen trabajo. Los hoteles mantienen la calidad por la cual muchos de los visitantes a Canarias son asidos a ir allí y sobre todo a repetir. Sí, llevamos un año muy bueno, el pasado año 2013, y este que iniciamos, pues 2013 progresivamente la ocupación hotelera y extrahotelera fue subiendo de manera considerada, casi rozando el 100%, y bueno, me informan los diferentes responsables de los diferentes hoteles que también este año se presenta con una ocupación bastante alta. Bueno, pues vamos a invitar a las personas que nos escuchan, que nos ven en toda la provincia de Tenerife, a pasarse por Santiago del Teide, a disfrutar de esas cualidades que tiene su municipio. Pues sí, de aquí enviar un mensaje que Santiago del Teide ofrece muchas alternativas. Yo, si tengo que dar una opinión, no podría elegir, o sea, no podría quedarme solo con una cosa, porque ofrece un acantilado, ofrece una playa, ofrece un sendero que tiene muchísimas alternativas, piragüismo, senderismo, pues invitarles a Santiago del Teide que seguramente lo van a pasar bien. Tienen ustedes un dulce bastante extraño, son pioneros en unir el higo ya pasado y colocar dentro una almendra, aconsejada. Sí, sí, sí. Ya me lo comentabas tú en otras reuniones que hemos tenido y siempre me lo comentas y me quedo yo siempre pensativa. Es que yo soy de la costa y a mí las sardinitas y la playa de gofio, pues que no falte. Pero bueno, la próxima vez no me vas a acoger. Pero, concejal, de todas maneras, podemos sí indicarle a todas las personas que pasen por el stand de Tenerife y por el huequito de Santiago del Teide a que pasen por allí y disfruten de una gastronomía excelente en la orilla del mar o en Medianía. Pues sí, la verdad es que también en ese sentido tenemos reposteros y una gastronomía muy buena y les invito a probarla, ¿no? Les dejo con ese interrogante, ¿no? Vengan a Santiago del Teide que tendrán, bueno, pues un todo, un todo incluido en nuestras alternativas que ofrece. Le agregamos gente amable y buenas personas, ¿se lo agregamos? Pues también. Pero bueno, eso no lo puedo decir yo porque quedaría como un poco feo. Pero si tú lo dices, pues me voy contenta. Es que lo hemos comprobado. Concejal, un millón de gracias que todos los objetivos que vengan buscando a Fitur 2014 los consigan para su pueblo. Pues comentarte que sí, que actualmente poco a poco van saliendo, sale el proyecto del mirador del acantilado de los gigantes, sale el proyecto de la plaza Bugambille y eso es muy importante para el destino, ¿no? Que se renueve porque si no morimos o renuevas o mueres y poco a poco van saliendo a pesar de la crisis, pues el turismo un poco nos hace olvidar que estamos en crisis. Preocupados por llevarte toda la información allí donde nos estés viendo, ante las cámaras de Canal 4 Tenerife, tenemos ya al alcalde de Granadilla de Abona, don Jaime González Cejas. Ha asistido también a esta edición, la 34ta de Fitur. Aquí desde IFEMA, desde Madrid, te vamos a llevar toda la información, qué es lo que trae, cuál es la propuesta de Granadilla de Abona en este año. Muy buenos días, don Jaime. Buenos días, un saludo cordial. Me alegro verlos aquí en estos madriles, que también es nuestra casa. Además, con buenos datos para Canarias, con buenos datos para Granadilla y con buenos datos para España. Y se trata de consolidar esa posición. Bueno, aquí venimos humildemente, no somos el gran destino de sol y playa, pero sí en algo que me ha sorprendido que este año todo el mundo habla de ello, que es ser el complemento, ser la alternativa, ser el que aporta algo más. Estamos convencidos. Anoche quedó así de claro en la presentación también de Tenerife, que agradezco que hayan tenido lo que era justicia, meter a los campeonatos del mundo de Windsor, Kaisur, en definitiva el destino tranquilo del Médano, como uno de los atractivos básicos e importantísimos, por lo tanto que se va a apoyar desde Tenerife. Y creo que ya es un logro importante para Granadilla, pero aparte de eso, pues estamos hoy aquí, como siempre, vendiendo ese producto. Ya el sol y playa lo venden otros, nosotros lo que vendemos es el sendero, es el turismo a las estrellas, es el turismo de familiar, el turismo tranquilo, y los datos están ahí. De aquí al verano estamos por encima del 90%, por lo tanto a plena ocupación, y en esa línea, pues, estar presente, como siempre, para vender esas bondades de un pueblo que yo creo que tiene ahí un segmento, uno más de los segmentos que tiene en la guía para su desarrollo, junto con el industrial o los servicios, pero un segmento que no podemos dejar de publicitar, no podemos dejar de meter en el mercado, y no podemos dejar de recordar permanentemente a los tour operadores. Ese es nuestro objetivo, que la concejala, doña Nuria y yo, queremos conseguir en esta feria. Y bueno, hoy empezaremos, pues, ya los contactos con las grandes agencias, Sol Tour, Barceló, en definitiva, los operadores, pero yo creo que más que eso, es que Granadilla, bueno, pues, siempre esté, también, como no, hay mesas especializadas en ese turismo rural, la zona de medianías, la cultura del jaule que llevamos con nosotros, la ruta de la tapa, es decir, el gofio, de gofio por Granadilla, en definitiva, ya algo como más nuestro, quizá más subjetivo, más peculiar y más específico, pero que también tiene sus adictos, y por tanto hay que meter las hocicas, como se dice en nuestro pueblo, en cada uno de esos fogones, para intentar que quede un trocito, que quede un recuerdo, y de ahí se genera una actividad de negocio, y por lo tanto, trabajo y empleo, que es lo que se trata. Granadilla crece, turísticamente hablando, y cada día más, ustedes siempre han estado presentes en esta feria, ¿cuál es el resultado de haber pasado por ella, en todas sus ediciones? Bueno, haber metido Granadilla, en uno de los productos de Tenerife, como destino turístico complementario, y en algunos supuestos principales, Granadilla es el boca a boca, en Granadilla, más del 40, en torno al 40% de sus visitantes, repite, por lo tanto, es un turismo que es más de boca a boca, las banderas azules que tenemos anuales, es decir, el haber apostado permanentemente por la playa, y por el elemento, utilizar el viento, que nos ha dado naturaleza, como un elemento, es decir, en positivo, pues yo creo que es algo que nadie puede discutir, somos el destino predilecto en Tenerife, en Kaisur, en Windsur, y en definitiva, en deportes acuáticos, es decir, pues bueno, pues todo en ese tiempo, de estar en Fitur, de aquellos primeros tiempos, que vendíamos esos, esos médanos del otoño, con esas grandes playas, y montañas rojas, bueno, pues hoy nadie puede negar, que el médano, tiene un huequito, un huequito pequeño, humilde, pero un hueco en el destino, de Tenerife Sur, y dentro de eso, bueno, pues ahí están, los veranos, los sansofés, las actividades permanentes, pues por lo tanto, Granadilla, pues ya, en todas las rutas, y los foros turísticos, pues tiene, tiene ese conocimiento, no, no, no queremos que vengan millones, no tenemos capacidad para millones de turistas, pero lo importante es que se siga como se está ahora, y se mejore, que se esté lleno al 100%, y que haya empresarios que apuesten, que es lo que necesitamos, es decir, ese par de hotelitos, de alta calidad, que puedan complementar, lo que ya yo creo, que es un circuito, casi cerrado, en el futuro de Granadilla, que son la familia, los espacios, la tranquilidad, y el deporte. Bueno, pero también es cierto, que podemos invitar a todo el mundo, que se acerque por el stand de Canarias, concretamente por el de Tenerife, y en el huequito que está reservado, Granadilla de Abona, para una invitación gastronómica, bastante importante que tiene el municipio. Sin ninguna duda, bueno, pues aquí estamos, si no dejen de venir, a Canarias, a Tenerife, y por supuesto, al huequito de Granadilla, ahí les diremos, donde tenemos los escaldones, donde tenemos las papas bonitas, donde tenemos el chernes, donde tenemos a unos cocineros extraordinarios, donde tenemos en definitiva, es decir, en nuestro pescadito, nuestra ruta, tanto en los abrigos, como en todos nuestros profesionales, que vamos poquito a poco, intentando consolidar, y estamos en los restaurantes más punteros, de la isla de Tenerife, ahora tenemos propuestos, algunos de ellos, para los premios de nuevo, en Tenerife de alta cocina, y yo creo que en ese sentido, los profesionales hay que felicitarlos, la labor que se está haciendo, de concienciación, de que un destino, no es solo que tengamos una bonita playa, sino que tenemos que tener, también el ocio y el esparcimiento, y en ese sentido, bueno, pues estamos regularizando también, toda la industria, que tiene que ver con el mundo del Windsor, del Kaisur, para regularizarla, y no que sea una pelea permanente, de gente que viene, y de pronto se pone a practicar, sin saber bien, qué control tiene, bueno, esto es algo que ya tenemos consensuado, hemos aprobado la ordenanza, por lo tanto, estamos empeñados, en convertir al Médano, en una referencia, obligatoria, para todo el mundo, de la práctica del deporte, y para el turismo familiar, porque no hay otro lugar, que los padres puedan estar, en la gran plaza, en la plaza, en la terraza, los niños jugando al lado, que por la noche tengan cine, o tengan paseo, y los pueden estar vigilando, desde el sitio en el que se encuentren, y además, con una población autóctona, que sigue siendo, nuestro mayor recurso, es decir, el Médano, sigue siendo, a pesar de su crecimiento, un pueblito, se habla español, está el abuelo del sombrero, se juega al embite, se juega al dominó, en definitiva, hay pueblo, y mientras haya pueblo, hay un recurso que no falla, que es que la gente quiere convivir, no en lo artificial, del glamour, de las luces de neón, de los cinco, las ocho estrellas, sino convivir con la gente normal, y conocer sus costumbres, eso es el Médano, por eso somos un destino diferenciado. Bueno, el año pasado, se acerca Granadilla de Abona, hasta Fitur, hasta IFEMA, y promociona un turismo, un poquito más religioso, si lo valoramos, ¿cómo lo podemos hacer, desde este ya 2014, nuestro paso por el anterior? Bueno, falta la adhesión, concretar, en documentos, la adhesión, del resto de municipios, de la comarca, como saben, se firmó el año, y pasó el protocolo, bueno, hay un producto, que ya está por ahí, pero no está articulado, como producto de la comarca, que es lo que a nosotros nos gustaría, sino como vinculado a la cueva, en definitiva, que está allí, que está en el Médano, y hay un turismo, y ya, no solo ya internacional, que parece que tiene menos que ver, con ese tipo de vocaciones, pero hablamos del turismo canario, el turismo interior, que es algo que a veces no pensamos, y que hay un turismo, y la cueva ya tiene, cientos, miles, de visitantes al mes, que pasan por allí, que la guagua para, que van a comer a los abrigos, que van a comer a la zona del Médano, que visitan el casco histórico, que se quedan por los alrededores, ya empieza a haber, ese turismo, parece lógico, inicialmente, vinculado a nuestro santo canario, es el que más está teniendo, digamos, en este momento, visitas, guiadas, y de visitas permanentes, esperemos que, que la unión de los otros municipios, que ya aprovecharé, para comentar con los alcaldes, y damos un pasito más, y sobre todo, para que el producto, tenga que ver con el conjunto de Tenerife, desde Vilaflor, la comarca, pasando por San Miguel, desde Arico, ¿me entiendes?, y la zona nuestra de Granadilla, porque me parece que así es el producto auténtico, pero esto no es fácil de engranar, porque en un lado hay un hotel, en otro lado, a lo mejor no hay alguno, pero en el otro lado, si hay un sendero, y cuando articular ese producto, en este momento, la atracción, insisto, está siendo sobre todo, de los senderistas, de gente que le gusta el deporte, el aire libre, que está vinculado, al producto Starling, que el año pasado, lo conseguimos aquí, es decir, de ver las estrellas, eso curiosamente, también desemboca en el hermano Pedro, ese conjunto, a nivel local, a nivel de Canarias, está bien vendido, y empieza a entrar en la península, pero es lógico que de caros mercados, es decir, mucho más europeos, pues que tenga menos atractivo inicialmente, pero que se trata de, primero, empezar por nuestra casa, ir metiendo a nuestra gente, a nuestra isla, a nuestras islas, y el turismo peninsular, y yo creo que, a medio y largo plazo, sin ninguna duda, en torno a ese turismo concreto, habrá empresarios, porque nosotros ponemos una pata, ponemos los senderos en su sitio, ponemos la geografía, ponemos el marketing, pero los inversores, los privados, y los que apuestan por ese tipo de rutas, son los que tienen que realmente tirar de la carreta, y hasta el momento, hay interés, hay curiosidad, pero digamos que lo que se está formando, más bien es muy a nivel local, de Tenerife, y local de Canarias. Bueno, ¿optimista para este año, por lo que veo? Bueno, yo soy optimista, por naturaleza, si no, no estaría en este mundo, de la política, en tiempos tan difíciles, como los que tenemos, yo creo que, bueno, por eso tenemos que estar, en la isla debe estar, es un pueblo que, aunque modesto, bueno, tiene un potencial, y bueno, dentro de eso, lo vamos a hacer lo más dignamente que podamos, y estoy convencido, bueno, porque tendremos la repercusión, adecuada, y que eso se notará, en nuestro invierno, que ya se nota, y sobre todo, en nuestro verano, que es un llenazo impresionante, que se nos hace corto, incluso el mediano, para tanto visitar. Otro de los destinos turísticos, más importantes de Canaria, de Tenerife, y concretamente del sur, es San Miguel de Abona, estamos en compañía, de su alcalde, don Valentín González Évora, muy buenos días. Muy buenos días. Encantada de saludarle, tan lejos de casa, pero aquí en el stand de Canaria, lo que se respira, es ese gran clima, que tenemos allí, aunque fuera hace frío, en el stand, estamos todos, bastante calentitos hoy. Cierto, de ahí que el eslogan, que nosotros llevamos también, San Miguel de Abona, 27 grados, es una realidad, cuando nos percatamos, de esas circunstancias, cuando salimos, y vemos que hay como 10, o 12 grados de diferencia. Ciertamente queremos eso, proyectar el municipio de San Miguel, sus bondades, como todo, desde toda la comarca de Abona, y especialmente, desde la isla de Tenerife, las bondades de la climatología, pero también, todas las singularidades, que el municipio de San Miguel tiene, su costa, su costa, costa San Miguel, especialmente, con sus campos de golf, con su puerto deportivo, con todos los deportes, relacionados, con temas acuáticos, con la vela, con el submarinismo, pero también hemos proyectado este año, otro aspecto muy importante, como San Miguel, como su patrimonio, patrimonio del sur, que lo hemos denominado, yo creo que, con la vocación, de ser un espacio, de acogida, un espacio importante, como es la zona de Medianía, en donde hay un patrimonio histórico, muy importante, y donde realmente, pues, tenemos la oportunidad también, de partir, hacia nuestros senderos, más de 25 kilómetros, de senderos, con los subespacios, naturales, y creo que, esa complementariedad, de la parte baja del municipio, de Costa San Miguel, con la Medianía, yo creo que, nos hace, un valor importante, en la comarca. Alcalde, acaban ustedes, de recibir, bien de interés cultural, ¿qué incluye? Bueno, es todo el conjunto histórico, del municipio de San Miguel, casi 90 mil metros cuadrados, y que se proyecta, ya digo, también, desde ahí, hacia una red de senderos, justamente, al camino de la olla, la olla, en donde también, se ha incuado, un expediente, de bien de interés cultural, en este caso, como sitio etnológico, y también, la oportunidad, de otro sendero, como es el sendero, de las Lajas, que está calificado, también, de bien de interés cultural, con la categoría, del sitio arqueológico, por lo tanto, San Miguel, tiene una potencialidad, en el patrimonio, muy importante, a ello, también, se une, un aspecto, muy importante, en ese entorno, de esos 94 mil metros cuadrados, tenemos, pues, una red importante, de hoteles, y casas rurales, tenemos también, una oferta gastronómica, muy importante, por lo tanto, aquellos que se acercan, a Medianía, tienen muchísimas oportunidades, de disfrutar, un día especial, unas semanas especiales, en nuestro municipio. Muchas reuniones, ya cerradas, para el día de hoy, y para el día de mañana. Sí, sobre todo, una muy importante, que estamos concretando, ayer, mantuvimos los primeros contactos, y hoy, yo creo que, San Jaremos, un aspecto, muy importante, también, en el municipio de San Miguel, que quiere proyectarse, así lo hace también, la isla de Tenerife, ayer lo hizo también, en un foro muy importante, y hoy, creo que lo vamos a concretar, también, el tema del deporte, yo creo que es un elemento, también, de promoción, muy importante, del municipio de San Miguel, y concretamente, hemos mantenido contactos, y hoy también será un día, para ello, con la Federación Nacional, de golf, que es un escaparate importante, el Opel de España, que está todavía, por determinar la fecha, y el lugar, pero creo que va a ser, un elemento, también importante, para ver esos dos campos de golf, aquí también están, sus gerentes, para proyectar, el municipio de San Miguel, especialmente el golf, tanto a Marina, y Golf del Sur, y creo que son, prácticamente, 45 hoyos, que eso difícilmente, lo conseguimos, en ningún municipio, de la isla, y queremos proyectar, el golf, también, aquí, en la península. ¿hoteles con gran calidad, y cuánta capacidad, de camas turísticas, tiene San Miguel de Abona? San Miguel está, en torno a 4.000 camas turísticas, tenemos una planta hotelera, de 4 y 5 estrellas, muy importante, esta promoción, que hacemos de San Miguel, a 27 grados, va de la mano, el año pasado, lo hicimos, y este año, lo hemos visto también, de la mano, de 4 establecimientos hoteleros, y San Blas, de 5 estrellas, y los dos campos de golf, hemos hecho un paquete, también, una oferta, muy importante, también, para aquellos, que puedan compaginar, el aspecto alojativo, con el tema del golf. Bueno, San Miguel de Abona, solamente con decir, 27 grados, considera usted, que la gente, le visitaría, prevé, la organización, de Fitur, 2014, que pasen por aquí, 200.000 personas, el simple hecho, de decir eso, 27 grados bajo el sol, que era, incluso, un programa, recuerdo, ese 27 grados, hará que sea visitada, así, simplemente, por el clima. Yo creo, que es un aspecto, muy importante, pero, todos somos conscientes, que tenemos que ayudar, acompañar, esas bondades, que tenemos, en nuestro sur, especialmente, en San Miguel de Abona, con esa oferta, importante, gastronómica, hotelera, con una oferta, de golf, deportiva, muy importante, y yo creo, que ese es el aspecto, que tenemos que seguir, mimando, mimando también, los espacios, turísticos, y desde luego, que aquellos, que se acercan al municipio, de San Miguel, tengan la posibilidad, de adentrarse, un poquito más, en medianía, y desde luego, van a disfrutar, y van a experimentar, que yo creo, que ese es nuestro propósito, que la gente, pues, obtenga esas sensaciones, especiales, de un entorno singular, peculiar, en nuestra comarca, dentro de una isla de Tenerife, nuestra promoción, de San Miguel, no deja nunca, de tener, como referente, a la isla de Tenerife, y Canarias. Bueno, hemos salido también, de Canarias, a promocionar, nuestro pueblo, como destino turístico, por nuestra gente, Tenerife amable, Canarias singular, por su, por la gente, que allí vivimos, usted cree, que eso lo hemos perdido? Yo creo, que no lo hemos perdido, pero si debemos activarlo, esto es una cuestión, de renovación constante, y el aspecto turístico, es indudable, es decir, aquellos profesionales, que se han dedicado, muchísimos años, saben perfectamente, que tenemos que renovar, aquella frase de renovar, o morimos, en este caso es imprescindible, y tenemos que activar, yo creo que hay otro patrimonio, muy importante, es la amabilidad de nuestra gente, tenemos que seguir trabajando, y profundizando, un aspecto de la formación, eso es un tema, que no debemos dejar nunca, la formación debe ser continua, y en este aspecto, pero yo creo que nuestra gente, es un valor añadido, es decir, nuestra amabilidad, la acogida, esos son pequeños detalles, que tenemos que seguir mimando, y tenemos que seguir, pues proyectando, hacia el exterior, y eso yo creo, hoy, es un magnífico escaparate, como citamos, pues más de 200 mil personas, pasan por aquí, y la mitad prácticamente, son profesionales del sector, y desde luego, este escaparate, no podemos dejarlo, y San Miguel, quiere estar presente también. ¿El stand de Canarias, le ha gustado este año? Bueno, se ha notado también, dentro de la austeridad, cuando hemos tenido la posibilidad, de pasar por este pabellón 9, donde se encuentran, cada una de las comunidades, autónomas, y aquellos que tenemos, de referencia de otros años, lógicamente, la situación económica ha afectado, pero yo creo que, más allá de las cuestiones, desde el punto de vista, de la imagen, yo creo que, lo que es importante también, es proyectar profesionalidad, trabajo, y yo creo que muchísima gente, de la que está hoy aquí, está haciendo mucho, para que tengamos, mayor número de visitantes, y ese es el objetivo, que nos visiten, que mejoremos la conectividad, con las islas, y que proyectemos Canarias, que proyectemos Tenerife, y en este caso, que me toca a mí, la responsabilidad, pues San Miguel de Abono. ¡Suscríbete al canal! PECAN, tu estación de servicio Canaria.